Ahora Lili, nos metemos de lleno en las taser. ¿Cuántas veces hablamos? ¿Cuántos años hablamos? Bueno, una polémica y una discusión que llegó a su fin. En dos meses se están usando. Sí, ¿sabés qué? En realidad hace como 10 años se está hablando de las taser. Y el primero que habló en su momento fue Eugenio Bursaco, del uso, haciendo justamente mención de lo que pasaba, por ejemplo, en Estados Unidos, donde son muy usadas. Y a partir de entonces la polémica y a partir de entonces las trabas, la justicia también porque la ciudad de Buenos Aires quería usarla, Sole. Y hoy fue Eugenio Bursaco el que anunció justamente que para junio seguramente ya van a estar en las calles. Habló en Radio de la Red, lo compartimos. Salieron las Sira, este permiso de importación, con lo cual en el mes de abril vamos a tener las taser acá en Buenos Aires importadas. ¿Cuántas? Vamos a capacitar 90 horas más 60 más adelante, con lo cual es un número importante. Eso implica la posibilidad de tener brigadas que puedan operar en todo el territorio y sobre todo personal en estaciones de tren, en el subter, donde el uso de las taser es fundamental, porque son armas de fuego. O sea, vamos a tener taser ya. Vamos a tener taser, yo creo que para el mes de julio, junio, julio, cuando la gente está entrenada y capacitada, vamos a tener la operativa. También, porque están haciendo una compra mayor, Lili, pero hay que entrenar a todo ese personal, es muy específico este uso. Sí, claro que sí, porque hay que saber, por ejemplo, a qué distancia, a qué lugares utilizarlos, de qué manera se dispara y hacia dónde uno tiene que dispararla. No es para cualquiera. Por eso va a haber un grupo especial que las va a utilizar en principio. Esto es importante, por eso se está hablando de la capacitación. En abril van a estar, pero recién, fíjate, que va a estar todo mayo y a partir de que lleguen a fines de abril, ahora dentro de muy poquito, recién en junio o julio van a estar. ¿Por qué trenes y subtes? ¿Por qué ahí se aplica mejor? Porque ellos creen que es necesario donde hay mucha gente, donde puede ser antitumulto en algunos casos y donde pueda, o por lo menos donde empezaron a practicarse también en los otros países. Entonces toman esa referencia, pero sobre todo eso, porque quieren donde puede haber mucha gente y mucho conflicto en todo caso y por eso el uso en estos lugares. Bueno, todos recordamos lo que pasó hace muy poco tiempo con una oficial de la policía a la que una persona le saca el arma reglamentaria y la termina matando. O sea que siempre se dijo ahí, de existir las taser, no pasaba todo esto. Claro, y te acordás del efectivo que fue atacado por una persona que estaba bajo tratamiento psiquiátrico. Claro, en la calle Figueroa, en Figueroa, en Figueroa, en Figueroa, en Figueroa de Porta. Sí, el caso de la policía fue en el subte, este en la calle, en la vida pública. Exactamente, bueno, pero tomando de ejemplo lo que vos bien decís del subte, porque dicen que allí también hay algo extraño. Yo la verdad no lo había sentido esto, pero a raíz de hablar con muchas personas que están acerca y que saben del uso de las taser, me decían, vos sabés que en los trenes y en las terminales es donde la gente con problemas psiquiátricos más concurre, porque es donde encuentran un lugar donde estar, encuentran protegido y aunque te parezca mentira, es uno de los lugares que más concurre este tipo de personas. Yo no lo sabía, no lo tengo, insisto, no es científico, no lo tengo, me lo comentó una persona que se dedica a la seguridad. Bien, Lili, entonces empiezan a usarse en junio y julio, va a haber muchas novedades, hay una compra que ya está acá, hay tasers que ya están acá, pero están a la espera de otro cargamento que llegue aproximadamente sumando 90 más. Con 150, dijo el ministro de Seguridad, se puede comenzar a trabajar. ¡Suscríbete al canal!